Ahí está. Uno, dos... Ahí está. ¡Víralo, carnal! ¡Hijo, se me atoran esas ramas, otra gran voz! ¡Mira! ¡Sí, vuelve, profe! ¡Mira! 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 Una lovinita de Aquilo. Aquí en el villanero. ¡Pinzas, Ciro! ¿No trae pinzas esas a las otras? A ver. Estos los he agarrado del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente ahí? No, no... ¿Dónde está? No, está bueno ese penechilon. ¡Gracias, Pepe! Una foto, ponle ahora ahí a donde estará La camarita Bueno, no, vamos a echarlo Vamos a... Para que se vaya para el otro año, venir en septiembre Por ahí... Que me grandote ¡Liberalo! Ahí está...